Señor Capellán, yo le pediría lo primero porque venía ayer más contento. Hoy le veo un poco enfadado, le pide un poco del sentido del humor. Me parece estupendo que hable tres horas, cuatro o que iguale a Fidel Castro. Seguramente me gustaría más lo que dijera él que muchas de las cosas que dice usted. Pero es comenzar por un chascarrillo máximo cuando me toca a mí empezar a las nueve de la mañana y creo que era un comentario gracioso. Bueno, me resulta curioso que sea usted el que diga que no queremos trabajar cuando ha sido su grupo, el grupo mayoritario y con mayoría absoluta en esta Cámara, el que por primera vez ha propuesto un único pleno ordinario. O sea, quiero decir, un único pleno en lugar de los dos. Si tanto quiere trabajar en este Parlamento y tanto quiere dialogar y tanto quiere que hablemos, pues yo le sugeriría que hiciera los dos plenos mensuales a los que estamos acostumbrados, incluso podríamos ir más allá e ir a un pleno semanal, pero al menos lo que es normal. Igual es el que no quiere rendir cuentas al Parlamento con la asiduidad de vida, pues igual es usted. Mire, dice usted, no me he hablado de un montón de cosas, es evidente que responder a un discurso de tres horas, que me parece bien, reitero, y además el reglamento prevé que sea por tiempo ilimitado, por lo tanto esto es así, sin embargo los portavoces nos tasa la intervención, con lo cual también es así. Si no lo estoy cuestionando, digo que es así, pero que eso explica por qué yo destino mi tiempo a lo que es más importante desde nuestro punto de vista político. No voy a entrar al tema de las encuestas, pero con esos datos que le dan sus encuestas y tanto se los cree, ya ha pasado el año, ya puede convocar nuevas elecciones y entonces aún tendría una mayoría absoluta mayor. Mire, en este país las elecciones se celebran cuando se celebran, no voy a decir cada cuatro años, porque puede que sea cada cuatro años o cada menos tiempo, y es entonces cuando los ciudadanos y las ciudadanas deciden qué porcentaje otorgan a cada candidatura. En ese sentido, bueno, pues yo esperaré a las elecciones del 2027 si usted no las adelanta, que puede ser porque está también en su derecho, por lo tanto tampoco vamos a entrar a eso. Pero sí que voy a entrar a una cuestión, a la cuestión de la radicalidad. ¿Usted nunca está de acuerdo con radicales? Bien, no está de acuerdo con radicales. Pero usted pone en práctica alguna de las medidas que los radicales, en concreto Izquierda Unida, hemos propuesto, ¿no? Y a pesar de que usted las votó en contra, ¿no? Vuelvo al tema de ese impuesto a los grandes parques eólicos y fotovoltaicos en nuestra comunidad que atenten contra el territorio. Tal cual estaba redactada en esa enmienda y tal cual votaron ustedes en contra. Igual es que lo que le pasa es eso, que le da urticaria votar algo que plantea mi grupo, aun cuando estamos de acuerdo. Pues mire, nosotros no nos duelen prendas, se lo he dicho al principio, ayer decía aquello de ponerse de perfil, no nos vamos a poner de perfil y evidentemente nos parece muy saludable que esta comunidad autónoma reivindique su valor y su capacidad y su necesidad de abordar una financiación, una modificación de la financiación, decía, autonómica, pero sobre todo también municipal que garantice esos principios de solidaridad y que nos manifestamos contrario a unas negociaciones bilaterales y sobre todo un sistema de cupos. Y así lo seguiremos manteniendo. A cualquiera nuevo, incluso en mi opinión personal, me preocupa esto también de otros cupos y los tenemos aquí cercanos y me preocupa también el que no haya esa armonización fiscal en el ámbito europeo. Esto es algo que desde Izquierda Unida venimos defendiendo y, por tanto, esto es de lo que creo que tenemos que hablar. Y nosotros nos sentaremos y hablaremos, pero tampoco piense que nosotros vamos a votar a pies juntillas un modelo de financiación que el Partido Popular quiera. Cuando se habla de un pacto de región implica que, como en cualquier sistema democrático, habrá que sentarse, acordar, negociar y plantear. El tema del Estatuto de Autonomía. No me había dado tiempo a plantearlo en mi primera intervención, en esos 30 minutos. Yo desconozco si la presidenta Andreu dejó de negociar ninguna cuestión. Me consta que inicialmente estaba previsto que fuera al pleno precisamente de este jueves y al final ha salido del orden del día. ¿Le hago un emplazamiento también? ¿Le pido un reto? Venga, vamos a hacer otro acuerdo de región exigiendo que el Congreso de los Diputados, o exigiendo, igual no le gusta el término exigir, planteando que una modificación del Estatuto de Autonomía que está pactada por unanimidad de los grupos que entonces estaban en este Parlamento no tiene ni pies ni cabeza que no se haya sometido a votación. Por lo tanto, pongámonos de acuerdo y pidamos a nuestros grupos respectivos, incluso hagámoslo conjuntamente, para que esa aprobación se apruebe. Porque a mí, más allá de la limitación de mandatos, más allá de otra serie de cuestiones importantes, como por ejemplo la figura de si tiene que ser el senador autonómico diputado o no tiene que serlo, y otra serie de cuestiones que están bien, así lo hemos acordado, pero sobre todo me parece básico y fundamental una aportación que desde Izquierda Unida hicimos en esa modificación del Estatuto de Autonomía, cuando se comenzó a negociar, que entonces era presidente Pedro Sanz, y que para mí es fundamental que por primera vez, gracias a esas aportaciones de Izquierda Unida, que entonces no estaba representada en la Cámara, pero sí se contó con nosotros para hacer esas aportaciones, incorpora a nuestro Estatuto de Autonomía todo ese estado social de nuestra comunidad autónoma y recoge los derechos sociales que para nosotras es muy importante. Por tanto, creo que urge aprobar ese Estatuto de Autonomía y plantearlo. Pero también el déficit de infraestructuras. Mire, yo no creo que haya que cambiar el pacto de infraestructuras, habrá que actualizarlo seguramente, pero ya se ha aprobado en este Parlamento que vamos a convocar la ponencia de infraestructuras, pero su mayoría en este Parlamento no ha tomado las medidas después de haber sido aprobado para que eso se ponga en marcha. Y le voy a decir también una cuestión. Usted anunció hace ya un año que íbamos a tener tren en triple frecuencia, tres trayectos de ida y vuelta. Y aquí, cuando primero se enfrentó con el ministro Puente me pareció bien, pero cuando vino aquí la vi un poco servil, para que nos vamos a engañar. Yo le pido que hagamos realmente un frente común también en materia de infraestructuras, también de manera reivindicativa. Cuando hablamos de pactos de región, desde luego, el ámbito de las infraestructuras es básico y fundamental. Mire, no me he colado en absoluto con que los ciudadanos pueden equivocarse cuando voten, evidentemente. Como yo puedo equivocarme, como usted mismo ha reconocido, si hasta usted se equivoca, imagínense. Pero es evidente que uno se puede equivocar. Eso no le resta legitimidad al voto, ni legitimidad a quien ha elegido. Pero es evidente que en ocasiones hay gente, de hecho, me lo han trasladado. No voy a ponerle su ejemplo, ¿no? Pero, ah, yo voté, yo les voté y ahora me arrepiento porque no han hecho esto otro, que yo voy a ponerlo en primera persona. Luego, uno se puede equivocar más cuando ustedes cuentan una cosa, como por ejemplo que hacen política social y luego aplican otra. Porque, se lo decía al principio, cuando usted dice que pretende hacer redistribución de la riqueza y luego aprueba café para todos sin ninguna progresividad en las ayudas, pues al final nos encontramos con lo que nos encontramos. Políticas de juventud. Mire, no podemos hablar de políticas de juventud, en serio, si no hablamos de edad de emancipación y si no hablamos de acceso a la vivienda. No es compatible garantizar precios asequibles de la vivienda si votan en contra, como han hecho, de hacer un cambio en la política de turismo, que sea sostenible, con que las ciudades también sean para las personas que en las habitan, con que no sirva para especular sobre un bien de primera necesidad como la vivienda y con que voten en contra sistemáticamente de la fijación de precios máximos al alquiler que impiden que se pueda acceder. Porque la vivienda no puede ser un bien que sirva para la especulación, porque entonces no habrá acuerdo. Mire, dirá, es que usted es radical. Bueno, quizás sea radical, pero hasta países liberales están poniendo medidas en Europa, o sea, con gobiernos liberales están poniendo medidas en Europa para intervenir en el mercado inmobiliario. Y eso es vital. Creo que hay tres elementos claves en esta legislatura y uno de ellos es la vivienda, el otro, lo nombraba al principio, son las infraestructuras. Y le voy a pedir una cosa. Póngase de acuerdo. Y dígame, los importes que pretende destinar a la educación, bueno, lo veré cuando lo traiga este presupuesto, evidentemente, pero ya que los anuncia, estaría bien concretarlos. ¿Qué partidas contempla en ello? ¿Y cuando habla, de repente habla de pública y de repente habla de educación? Porque, claro, el problema de fondo es que aquí seguimos destinando, llamando educación pública a lo que en definitiva no lo es. Y es que para nosotras, igual le parece también radical, la educación pública es la única que realmente garantiza el principio de igualdad de oportunidades. Y eso se lo decía esta mañana el señor García también. Es incompatible con esa modificación que ustedes han hecho de la UNIR. Pero, sobre todo, es incompatible con esa política que siguen actualizando másteres y dejan congeladas las plazas de nuestra universidad pública. Aquí se ha probado la necesidad de incrementar plazas, por ejemplo, en el grado de Matemáticas e Informáticas. Se ha aprobado por unanimidad también con su grupo a favor la necesidad de incorporar plazas en el máster del profesorado. Tenemos problemas a la hora de contratar profesores. Dice usted que es cuando más profesores hay de la historia. Mire, yo le diré, yo debo hablar con mis vecinos, pero creo que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y el sector de la enseñanza en concreto me han dado datos totalmente contradictorios, señor Capellán. No es cierto que haya más docentes en la universidad pública que nunca en la historia. No es verdad, a no ser que estén ustedes incorporando datos de la educación privada concertada. Pero, además, le voy a decir una cosa. Ya, a día de hoy, con los profesores que ustedes tienen contratado a 1 de septiembre, es verdad que aún no han empezado los cursos, va a haber problemas para dar determinadas asignaturas. Va a haber problemas para dar matemáticas, va a haber problemas en filosofía y va a haber problemas, sobre todo, para las especialidades específicas de la formación profesional. De eso también tendríamos que hablar. Y esto no va solo de dar cifras y de dar datos que dice usted. Le voy a hacer una última pregunta, señor Capellán. Cuando usted dice que hay más profesores que nunca, en la educación pública, dígame usted cuántos hay este año y cuántos hay el pasado. Mire, cuando ha dicho lo de la ayuda para los padres y madres o para los estudiantes que estudian fuera, pues me daba la tentación de decirle en broma, pero como igual luego se lo toma en serio, no se lo he dicho, de decirle, ahí vale, voy a tener que votar. Pero no, no le voy a tener que votar. Porque yo pienso que el sistema de becas, el sistema de apoyos, tiene que ir encaminado fundamentalmente a aquellos estudiantes que más lo necesitan. Y es evidente que no formo parte, no soy rica, no soy rica, no soy rica, pero desde luego puedo hacer frente con esfuerzo, como usted bien decía, a que mi hija pueda estudiar fuera. Sin embargo, conozco amigas de mi hija que no solo no pueden estudiar fuera, que tampoco van a poder estudiar fuera porque usted les dé 2.500 euros. Igual lo que tiene que hacer es no dar los 2.500 euros a mí y dárselos 10.000 o 15.000 o lo que necesite para poder estudiar gente que no está accediendo a la universidad. Me parece positiva la medida del impulso o de la exoneración, de la ayuda para exonerar de la matrícula en la Universidad Pública de La Rioja. Entiendo, no vayamos a financiar la UNED, que es que ya, como ustedes a veces mezclan, me entran los nervios. En la Universidad Pública de La Rioja. Pero me parece bien como primer paso. Realmente, le propongo otro pacto de región. Vamos a ir todos juntos a exigir que la matrícula en las universidades públicas sea gratuita. Gracias, señora Moreno.